Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de droga llamado Horror Show Estamos en la pantallita principal, ajustes, idioma, a ver si lo podemos poner en español, no, ingles o polaco Por acá para comprar, bueno, recompensa ya más bien Misiones diarias y pantalla principal Jugar como un maníaco o jugar como un superviviente Nuevo usuario Vamos a quemarnos el nombre Guardar De nivel 1 Y vamos a empezar jugando como superviviente Personaje, de momento parece ser que solo tenemos aquí a Mona disponible Venga Y esperando por jugadores Vamos allá Parece que carga rápido 3 segundos para comenzar Vale, el movimiento ya viene configurado, eso es bueno No tenemos minimapa, no tengo idea de por dónde tengo que meterme, yo corro a lo loco No podemos tampoco alejar ni acercar la pantallita A ver que eres tú Reparando el panelcillo Eh, que alguien se acerca, corre Eso es pegar al otro y yo me voy Mierda Que nos quedan las huellas Vale, vale, se ha alejado parece Pum phone, no se para qué servirá Slash parece que ha muerto Tranquilo, me ha salvado a mí Por lo menos De gráficos ya vemos que está muy bien Esto supongo que sea para salir No sé qué le está haciendo ahí Flatten board No, sale aquí Corre Ah, podemos entrar en la casa, eso es bueno No se le siente ya A ver si puede reparar esto Eh, no se está reparado Debe de estar reparado ya Mira, hay más bollecitas Alí está prisionero Eh, este está sangrando No lo podemos curar Lourpe Pensaba que me dejaba Según esto cada vez lo tenemos más cerca Pero yo no lo veo Me ha de estar siguiendo por las huellas No Eh, vale Fogonazo Corre No, corre Corre Nada Ahí me ha capado Ya estamos presos Eh Alguien por aquí Sálvame Ah, tenemos que darle aquí a las flechas Vale Uff Nada, por eso es otra vez Uff, no me da Tendría que configurar aquí los controles para darle con los teclados normal Para poder Abrir esto Y ahí se ha muerto Vale, resultados Completado Vamos a probar jugando con un maníaco En esta ocasión El único que tengo también Rocas, Twitty Bobaca Lo que no sé es cómo se usará la lancha Queda pendiente de averiguar Vamos allá Búscate me huellas Tampoco conocemos el mapa Lo cual ayudaría bastante Lo raro es que no tengamos ningún tipo de habilidades 3, 2, 2, 5 Eh, ha escuchado algo por acá Ahí lo está Ahí está, reventado Ahí está la otra muriéndose A ver si encuentras por aquí alguno más No he escuchado sonido de ninguno De momento No sé si ha muerto O sea, la han liberado Está ahí en rojo Creo que se ha liberado Qué mal Eso nosotros no lo podemos recoger No podemos romper esto No Imagino que una vez rotas las puertas No habrá que volverlas a romper Así no tenemos peligro Si alguno no se encuentra por aquí Ya sabemos que para escapar Si nos metemos por medio de las casas Nos viene bien Pero dónde estarán estos Ahí hay alguien Ahí hay alguien Tú siguieron por aquí Ahí lo está La misma de antes Tal cual Exactamente la misma Ahora sí Tenemos probabilidades De que la palme Alá Uno menos Escucho pasos Pero no sé en dónde Kit médico Interesante Interesante Una jaulita La amiga muerta Es para abajo Sí La señal Pero no te veo Conexión establecida Nada ¿Dónde estarán? Por aquí No sé si con las puertas cerradas Se puede ver si hay alguien O no Como nunca me ha cuadrado Seguro Seguro Si hay alguien Ahí al lado Para abajo ahora ¿Dónde estás? Si tiene que estar Por aquí al lado Pero no lo veo Por aquí para abajo Amigo Pasitos 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 Corre A dónde vas Rocas No corras Tanto Amigo Por detrás Hay otro Parece que están Todos juntos Mira Uno por ahí Otro por el otro lado Vamos a ponerse Que está medio Muerto ya Tenemos a dos Dañados Fuera Por arriba Por aquí ¿Dónde estás? Tenía que estar por acá Por aquí no puede salir ¿Dónde se me habrá metido? Si había pasos aquí Pero sin embargo desapareció Ah vale claro Ya salió fuera del mapa Ya han abierto esta puerta No me habían fijado Mira Ya nos indican por aquí Que esa puerta está abierta Igual si consiguen abrir las cinco Tal ya se pueden salir Eh Aquí han liberado a alguien Una se ha escapado Y tenemos a dos malheridos Bueno Más bien uno Twicky Que era el otro Que andaba dañado Andan ahí con el helicóptero Vamos Corre Ahí está Tú conmigo al menos Y el del helicóptero Que no sé dónde está Aquí tenemos a Si se me da esta Pero debería de andar por aquí El helicóptero El helicóptero está ahí volando Ah ya se lo ha llevado A ver qué Me faltas tú ¿Dónde estás? No te me sueles el helicóptero El Twicky Ah Debería estar aquí Arreglando esto Seguramente Para llamar al helicóptero Pero no se va No sé dónde andará Vale ya Ahora sí se ha ido Y bueno En principio Yo lo voy a dejar de por aquí Ya vemos que Más o menos Es como Los otros juegos del estilo Nos vemos Chavales Chavales